Reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Tatiana Julio, estudiante de la institución educativa El Paso de las Flores del municipio de Cotorra. Hoy les vengo a contar por qué es divertido vivir y crecer en el departamento de Córdoba, al que considero el más hermoso de los 32 que conforman nuestro país. Acompáñenme a conocerlo. Mi departamento es una tierra de crecimiento para vivir por su privilegiada geografía, bañada por los ríos Sinú y San Jorge, lo que hace que estas tierras sean más fértiles para una gran variedad de cultivos como son el maíz, plátano, yuca, ñame, algodón, entre muchos otros. Su hidrografía se complementa con hermosas ciénagas como son la Ciénaga Grande de Lorica, la Ayapel, Betancí y Bañó, permitiéndonos así la actividad pesquera. Por ser tierra fértil mantiene siempre pastos, convirtiéndonos en el departamento que cuenta con el mayor número de cabezas de ganado en Colombia. ¿Cómo no va a ser divertido vivir y crecer en un lugar lleno de cultura y tradición? Aquí bailamos porro al ritmo de banda. Me divierto mucho en una rueda de fandango bailando María Varilla. Y si es en el Festival Nacional del Porro, en San Pelayo aún mucho más. Y qué feliz cuando mi parejo con sus abarcas tres puntas levanta el emblemático sombrero volteado. Orgullo de Córdoba para el mundo. Me encanta lo pintoresco del Festival del Burro en San Antero. Me encanta mucho ir a bailar bullerengue a Puerto Escondido. Ir a ver el ganado y las reinas a la feria de la ganadería en Montería. Y ni qué decir de las fiestas de toro en un sábado de gloria en la mamá de las corralejas en mi cotorra del alma. Pero cuando quiero momentos de relajación, me es placentero irme a tomar el sol y la brisa en alguna de nuestras playas. Ya sea en la San Bernardo del Viento, San Antero, Moñito, Los Córdobas o Puerto Escondido. En cada una de ellas se pasa muy rico. Pero si es en época de sequía, me voy para las playas del Campano aquí en mi municipio. Y qué decir de un placentero viaje por el majestuoso río Sinú en Planchón. Transporte fluvial que caracteriza a esta zona. Pero cuando de comer se trata, los cordobeses somos privilegiados al podernos deleitar con deliciosos platos. Como el sancocho de bocachico, los preparados en el mercado de Lorica son los mejores. Otras comidas de nuestra tierra son el mote de queso, el sancocho de gallina criolla, el buñuelo de maíz biche. Y todos estos platos acompañados con un refrescante jugo decoroso son una verdadera delicia. Pero definitivamente lo más grato de vivir en este pedacito de geografía colombiana, llamado Departamento de Córdoba, es su gente. Somos personas con una calidad humana invaluable. Trabajadores con corazones humildes, amantes de la paz, colaboradores hospitalarios. Sin lugar a dudas, el Departamento de Córdoba es el mejor vividero del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!